Cauca Noticias punto com, llega con la mejor cobertura informativa desde los municipios del departamento del Cauca. Cauca Noticias punto com, el sistema informativo del Cauca. Este es el sistema informativo del Cauca. Noticias. Somos Cauca Noticias. La información que usted necesita está en la radio. Recuerda que tienes plazo hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno para aprovechar los descuentos del sesenta por ciento en el pago de comparendos, impuestos por conductas contrarias a la convivencia o durante las medidas tomadas por pandemia. Aprovecha la oportunidad y ponte al día. Iniciamos la tercera etapa de vacunación que incluye personas entre dieciséis y cincuenta y nueve años con un riesgo moderado de exposición o muerte por covid diecinueve. Los cuidadores de población de especial protección y docentes. Actualiza tus datos y consulta si estás priorizado en triple W punto asmetsalud punto com. Hazme salud, cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud. Ya eres parte de los convocados. El equipo de la industria licorera del Cauca se alista para apoyar a nuestra selección. Nos unimos en torno a la tricolor, disfrutando del buen fútbol con la edición especial que Aguardiente Caucano trae para ti. Tómate la diez con Aguardiente Caucano. Se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Utiliza la copa individual. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Lleva la compañía energética de Occidente en tu celular. SEO en tus manos, una app para estar conectados. Te brindamos soluciones. Chatea con nosotros. Recibe notificaciones de mantenimiento. Revisa tus consumos a la fecha. Llámanos gratis. Paga tu factura sin hacer filas en línea y de forma segura. Y descubre muchas cosas más. Por la salud de todos los caucanos, quédate en casa. SEO, 10 años con buena energía. ¿Qué satisfacción se siente que uno pague los impuestos y las facturas de acueducto y alcantarillado y se vean invertidos para mejorar el servicio de agua? Así es. Uno ve la inversión con el plan de obras del centro, donde están haciendo reposición de tuberías en varias partes de la ciudad, pero además generando empleo. Te invitamos a caminar por el centro. Estamos cumpliendo. Acueducto y Alcantarillado de Popayán. S.A.E.S.P. Llevamos vida a tu vida. Mejoramos la calidad de vida de los caucanos. Llevando desarrollo, progreso y bienestar. Somos Enca Servicios, empresa caucana de servicios públicos. Comprometidos con los sueños de los caucanos. Seguimos avanzando contigo. En Unicomfacauca queremos que el camino para convertirse en un profesional esté lleno de retos, aventuras y vivencias innovadoras que toquen los sentidos, potenciando todo lo que rodea al estudiante unicomfacaucano. Por eso ven y vive la experiencia Unicomfacauca. Info 838 6000 ext. 113 y 141. www.unicomfacauca.edu.co Vigilado mi educación. Yo me la pongo, yo me la pongo, yo me la pongo, me la pongo ya. Yo me la pongo, yo me la pongo, porque Colombia aún se avanzará. Yo me la pongo por mi familia, yo me la pongo pa' cabellar. Yo pa' poder abrazar a mis nietos y yo pa' volver a rubiar. La vacuna que tú te pones, a ti a todos protegerá. Vacunémonos y volvamos a vivir, a viajar, a vernos, a visitarnos, a vencer, a vibrar y a valorar cada momento de la vida. Alcaldía Municipal, creo en Popayán. ¿Sabías que al abrir la llave hay más de 195 operarios trabajando diariamente para que el agua llegue limpia y con calidad a tu hogar? Te invitamos a hacer el pago de tu factura y así la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán seguirá llevando vida a tu vida. Parcelación María Inés, ubicada en el municipio de Cajibío, la capital musical del departamento del Cauca, a pocos minutos de la ciudad de Popayán. El lugar ideal para empezar a construir tus sueños. Lotes desde mil metros cuadrados a los mejores precios. Comunícate con nosotros y conoce más detalles a los teléfonos 301-562-2103, 315-830-5889 y aprovecha esta magnífica oportunidad. Parcelación María Inés Este es el verdadero periodismo independiente, porque nuestro único compromiso es con usted. Mantenerle bien informado es nuestra misión. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.